¿Qué es la ley de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación? Popularmente es conocido como el baremo de tráfico, que entró en vigor el 1 de enero de 2016. Y veremos, en función de esa ley, la función que tienen los trabajadores sociales en la explicación de los hechos, así como en las ventajas. Veremos, para empezar, que hay un artículo 7 que habla ya de las novedades e introduce en el articulado tanto de los daños, como si se trata de daños personales, como en los bienes. Que esto no lo traía la ley anterior. También nos dice que a estos efectos el asegurador podrá solicitar previamente los informes periciales privados que considere pertinentes, cosa que antes tampoco se incluía y que debería efectuar por servicios propios o concertados. Este artículo aún tiene más texto en el que dice que el perjudicado también podrá solicitar informes periciales complementarios. Aparte del médico que siempre se presenta y es obligatorio, por ejemplo, el nuestro, de los trabajadores sociales, es una novedad que se puede incluir desde el 1 de enero de 2016. Y ahí tenemos mucho terreno que hablar y que decir los trabajadores sociales. También estamos hablando del artículo 14. Habla también de que se puede acudir a mediación para solucionar el tema de las indemnizaciones. ¿Qué pretende esta ley? En sus novedades, pretende lograr una indemnización de los daños y perjuicios sufridos. Hay que intentar colocar a la víctima en una situación lo más parecida posible a la que tenía antes de que se hubiera producido el accidente. En resumidas cuentas, se trata de conseguir una correcta valoración en todos aquellos apartados en que interviene el tema de cómo se encuentra esa persona, cómo se podrá encontrar después de ser lesionada y, bueno, que pueda tener un mayor asesorciamiento a nivel económico, evidentemente. Los problemas que acarrean los accidentes de tráfico llevan un alto coste económico, pero también no solo económico, sino a nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel social. Entonces, es un objeto de estudio por parte de los trabajadores sociales. Este nuevo baremo, tal y como nos dice nuestro código dentológico, pretende el bien común en la sociedad. Nuestra disciplina trabaja en los aspectos sociales que se recogen en esta nueva ley. Al igual que en otras ciencias, igual que las ciencias médicas o los psicólogos o cualquier otro médico que pueda ser especialista, los trabajadores sociales aportamos como método de prueba el peritaje. El peritaje lo que aporta, bueno, ya llevamos los trabajadores sociales interviniendo en este tema ya desde hace bastante tiempo. Me remito a la ley orgánica de penitenciaría, las primeras experiencias de trabajo social en ejercicio libre. También, en la ley de juiciamiento civil, ya se nos nombra también, se nos da pie a entrar como para ser un método de prueba que pueda auxiliar en los procesos judiciales. Y la ley 35-2015, la popularmente conocida como baremo de accidentes de circulación, pues también facilita la intervención pericial en trabajo social. ¿Qué es la intervención pericial en trabajo social en tema de baremo? Bueno, pues es el resultado, como todo peritaje, de una investigación científica de los factores sociales que concurren en una persona y la interrelación que se produce entre ellos, cuyo análisis y la interpretación da lugar a un diagnóstico que responde realmente al objeto pericial planteado. El trabajo social aporta una visión holística y lo relaciona también con el Real Decreto que ha salido después de esta ley, el 1148-2015, en el que se regula la realización de los peritajes a solicitudes particulares por los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este apartado aún no es muy conocido por la población en general, ni por abogados, ni jueces a veces, y bueno, pues se está ahora empezando a ver la eficacia que tiene en el ámbito de las aseguradoras, de los abogados e incluso de algunas personas que ya lo han vivido. La prueba pericial del trabajador social en accidentes de circulación se basa en un análisis técnico que se hace en una investigación social que tiene que ser rigurosa y científica, utilizando una metodología propia del trabajo social, con unas técnicas e instrumentos que también son propios de nuestra disciplina y también podemos utilizar otras escalas que están a disposición de la comunidad científica, como puedan ser de otras disciplinas también. Luego, la destreza del perito es la que va a determinar cómo se van a utilizar esas técnicas, cómo se hará esa metodología y cómo se va a hacer la investigación social. El peritaje social en accidentes de circulación es un medio de prueba, como decíamos antes, dentro del procedimiento legal. Ya sabemos que un peritaje es vinculante, estando siempre a merced de la sana crítica del juez. Igual que lo puede hacer con cualquier otro peritaje, el nuestro, el de los trabajadores sociales, igual. ¿Qué ocurre? Pues que no es tan habitual. Ahora empieza a conocerse... Se han hecho siempre, hace mucho que se hacen, pero es novedoso que haya ahora tanto interés por el tema de los peritajes. ¿Por qué? Porque se ha visto que, sobre todo a raíz de esta ley, hay muchos aspectos de los que concurren en los accidentes de circulación que pueden ser baremados, por lo tanto, resarcidos económicamente, pues bueno, porque pueden ser baremados por un trabajador social. El trabajador social aporta una respuesta especializada, que va más allá del hecho. Aporta claridad utilizando, como decía, la metodología del trabajo social. Hay una descripción de los hechos relevantes sobre la realidad social. Cuando se van a baremar un aspecto concreto o se van a baremar unas escuelas, no solo físicas que intervienen los médicos, sino también a nivel social, si una persona deja de trabajar, si una persona ya no puede ejercitar luego una afición o una profesión que lo venía haciendo hasta ahora, eso se cuantifica económicamente también. Bien, ¿cómo abordaremos el objeto de la pericia? Bueno, por los trabajadores sociales, repito, estudiamos a través de las técnicas propias nuestras, estudiamos los antecedentes, cómo estaba esa persona antes de que hubiera ocurrido, antes de que fuera víctima del accidente de circulación. Estudiamos también el momento actual y estudiamos también las consecuencias del accidente de tráfico a distintos niveles, laboral, educativo, de salud, económico, familiar, bueno, en todas las áreas de trabajo social y también de ocio, de residencia, etc. Realizando valoraciones con la finalidad, como decía, de apuntar conclusiones técnicas. A ver, yo un poco quería hablar también lo que eran las consecuencias del accidente, las lesiones causadas por el tráfico, como sabemos, constituyen un importante problema en la salud pública. Se estima que cada año va a aumentar el número de personas accidentadas. Y no solo eso, sino que todas las personas que mueren, las que se lesionan o quedan discapacitadas por un accidente de circulación, tiene una red de personas allegadas, como familiares, amigos, que todos resultan en muchas ocasiones profundamente afectadas. Hay unas consecuencias individuales y sociales que debemos estudiar. Más de la mitad de las víctimas, según diferentes estudios, son mortales. O sea, más de la mitad de las víctimas mortales de tráfico, otro dato que también es muy importante, tienen entre 15 y 44 años y el 73% de ellos son varones. Estas personas, en este rango de edad, se encuentran en la época económicamente más productiva de su vida, por lo que al morir o quedar discapacitadas, sus familias sufren pérdidas e ingresos. ¿Qué se estudia en un dictamen pericial para valorar todas estas secuelas que pueden acarrear estos hechos? Igual que las consecuencias individuales, que luego las comentaremos. Pues a ver, el dictamen pericial, lo primero que busca, analizando todos estos aspectos, es el objeto pericial, que es lo que siempre va a primar en un peritaje. Siempre viene determinado el estudio, pero el objeto pericial, qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que se necesita, o si nos lo manda un juez, qué es lo que nos manda a estudiar. Para ello utilizamos nuestras propias técnicas, como es la observación directa y la indirecta, las entrevistas. No tenemos que olvidarnos que la observación es una de las principales técnicas que utilizamos los trabajadores sociales. Cuando vamos a hacer una entrevista, un domicilio o algún sitio en particular, no se trata solamente de ir a ver a la persona y de hablar con ella, sino de observar todo nuestro entorno, observar todo lo que vemos a nuestro alrededor, porque esa es una información muy valiosa, que solamente la vamos a obtener con entrevistas. Cuando se está varemando a otros niveles, a otros peritajes, puede ser el médico o cualquier otro tipo, eso se realiza normalmente en consultas y esa valoración se pierde. Entonces, nosotros sí digo que somos los profesionales adecuados para valorar esas circunstancias. Las entrevistas individuales, conjuntas y grupales. De todo ello, aparte también tenemos la análisis documental de todo el expediente que tenemos encima de la mesa. Las fuentes colaterales, nos referimos a las personas que puedan estar allegadas y afectadas, y con la acción directa. Con todo ello, elaboramos el informe social, de ahí extraemos los datos objetivos para hacer también una interpretación diagnóstica y llegar a unas conclusiones. El trabajador social puede intervenir en varios casos cuando un accidente de tráfico puede morir, pueden quedar secuelas, pueden quedar lesiones temporales. Cuando nos referimos a un accidente de circulación, puede ser como peatón también, yendo en un autobús, en un transporte público, yendo como conductor. Hay diferentes formas de ser víctima de accidentes de circulación, no solamente en la carretera, yendo como conductor. La intervención del trabajador social en esta ley, aquí antes me he pasado, bueno, sí, las muertes, secuelas y las lesiones temporales. En la intervención nuestra se pueden valorar los daños morales y el daño patrimonial. Hablamos también de los perjuicios personales básicos que sufre la persona, los perjuicios personales particulares y los perjuicios patrimoniales. En esta ley, a partir del artículo 50, está hablando, lo tengo más adelante, pero en el artículo 50 al 60, creo que abarca todo lo que son las definiciones que normalmente se utilizan, son muy similares a lo que se hace en la valoración de dependencia. Utiliza una terminología muy similar, y quién mejor que los trabajadores sociales, para valorar eso, para valorar la dependencia que puede tener una persona a raíz del accidente de circulación. El articulado ya nos habla de lo que es la unidad familiar, los sujetos perjudicados, las excepciones perjudicadas por exclusión, la definición de allegados, perjuicio particular por convivencia, el perjudicado único y el perjuicio particular perjudicado familiar único. Aquí, en esta sesión, como va a ser muy corta, os enumero los artículos solamente para que los tengáis en cuenta, quienes os introducís en esta materia, pero es interesante de leerlos todos, porque nos vamos a ver reflejados en muchas partes del articulado. También la intervención del trabajador social en esta ley, habla, puede valorar el perjuicio que hay por dependencia económica cuando se produce el lucro cesante. El lucro cesante, para que no lo sepáis, es el dinero que deja de ganar una persona a raíz del accidente de tráfico. Si una persona tiene 45 años y podría estar trabajando 20 años más, pues el lucro cesante, a raíz de un accidente, no lo puede hacer, pues el lucro cesante es la cantidad que esa persona deja de ganar, a raíz del accidente. También tenemos que valorar, nosotros somos los que podemos hacerlo, la adecuación de la vivienda con una visita domiciliaria. Si hasta ahora se venían valorando un tipo de secuelas por los médicos, bueno, pues a lo mejor esa persona quedaba con una discapacidad física, por ejemplo, y llegaba a su domicilio y ahí te las encuentras, no tenías ninguna indicación. Nosotros vamos a valorar las necesidades que esa persona puede tener en el domicilio, vamos a ver el domicilio, a ver si necesita adecuación, si necesita reformas, si necesita diferente material ortoprotésico, eso es nosotros. También vamos a valorar la necesidad de ayuda a tercera persona, que si bien viene recogida en unas tablas, porque la mayoría de estos indicadores vienen recogidos por tablas, pero nosotros sí que somos los especializados en valorar que hasta cuándo la va a necesitar o cuánto tiempo la va a necesitar o cuántas horas la frecuencia y la intensidad de esa ayuda nosotros lo podemos valorar con mayor capacidad, puesto que llevamos muchos años haciéndolo. Aquí también hablamos de un coeficiente multiplicador, que hay la individualización del perjuicio. También habla el articulado de los gastos diversos que son resarcibles. La intervención nuestra también se puede valorar en lo que es el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionada en las secuelas. Aquí, como estamos viendo, son ítems que son muy parecidos a los que se valoran en dependencia. También habla de la autonomía, de la pérdida de autonomía personal, en el artículo 50 que os comentaba, habla del número y grado de actividades esenciales afectadas. Se ven todas ellas reflejadas, todas ellas son valorables. Vuelvo a repetir, nosotros somos el profesional especialista para poder realizar esta valoración. La pérdida de desarrollo personal, el número de grado de actividades específicas y afectadas. Y del 50 al 60, como os decía, todos son ítems valorables por los trabajadores sociales. En los principios tenemos la reparación íntegra que puede asegurar, vale para asegurar la indemnización de todos los daños y de todos los perjudicados. También está la reparación de vertebración que valora por separado los daños patrimoniales de aquellos que no lo son. Y dentro de ambas categorías, los distintos conceptos perjudiciales para cada uno. ¿Qué es muy importante? Repito, la especialización. Sí que podemos, los trabajadores sociales, como cualquier otro profesional, según la ley de juiciamiento civil, puede hacer un peritaje. La ley solamente dice, necesita que sea una persona experta. Y nosotros decimos, los trabajadores sociales que nos dedicamos también a los peritajes, que sí, la ley puede contemplar que es válido solamente con la carrera en este caso. Pero yo de verdad os digo que no. Hace falta mucha especialización. Necesitamos ser muy buenos en lo que hacemos. Lo sabemos hacer, pero necesitamos especializarnos más. Tenemos que tener siempre presente, encima de la mesa siempre, siempre presente el código dentológico de trabajo social. Y tenemos que aprender a manejar la legislación que desarrolla cada temática a objeto del peritaje. Tenemos que familiarizarnos con el lenguaje, a lo mejor en este caso también un poco médico, pero también con el lenguaje jurídico, porque le vamos a utilizar. Tenemos que hacernos entender y entenderlos, para poder convivir. Porque tenemos que tener en cuenta que todo este trabajo lo solemos realizar de mano, acompañados también con psicólogos, con médicos, con otros profesionales que van a trabajar en el caso igual que nosotros. ¿Qué ventajas tiene un peritaje social forense? Permite ser un medio de prueba en sí mismo. Pone en relación a las personas involucradas los hechos investigados, las circunstancias en que se producen dichos hechos y las consecuencias de los hechos en el presente y sobre todo en el futuro, que también es valorable. Más ventajas es que las distintas especializaciones de la disciplina están considerándose como el mejor vehículo para llegar a valoraciones integrales sobre los casos sometidos a estudio, tanto a nivel interdisciplinar como multidisciplinar. Lo que os comentaba antes, trabajamos con otras disciplinas y también a nivel multidisciplinar. Los factores sociales que concurren en las personas han de ser valorados por los técnicos competentes en la materia y yo creo que ya va siendo hora de que nos pongamos en nuestro sitio a ser los trabajadores sociales quienes valoremos el contexto social porque sí que es verdad que el contexto social a veces se valora por otros profesionales con muy buena voluntad, pero realmente no son expertos en la materia y puede haber unas conclusiones que pueden llegar a ser, no sé si decir peligrosas, pero cuando menos no ser las adecuadas. Es como si nosotros, que hemos estudiado psicología, medicina, nos ponemos a valorar otro tipo de especializaciones que no son las nuestras. Seguramente lo hagamos mal, pues en nosotros pasa lo mismo. Los factores sociales, por su inherencia a la persona, constituyen una materia suficientemente relevante como para no obviarla, como para valorarla en cualquier causa o procedimiento. Nuestro dictamen también aporta a los procedimientos judiciales unas conclusiones que vienen derivadas de las hipótesis que formulamos cuando realizamos el estudio social y de las que se toma conocimiento por el propio medio y el entorno de las personas. Ofrece también una valoración sobre los factores sociales que inciden en el medio de la persona afectada, auxilia y aporta conocimientos relevantes para el caso. Y antes de terminar, como veo que he ido muy deprisa, sí que me gustaría, he traído unas anotaciones, hablar de las consecuencias individuales. Como son la posibilidad de llevar a cabo una vida independiente, va a estar condicionada en gran medida por el grado de autonomía de la persona, tanto a nivel físico como mental. En cuanto al nivel de movilidad, autonomía mental, autonomía física y sensorial, van a presentar muchas dificultades y en muchas ocasiones no van a poder desarrollar una vida independiente, sino que van a necesitar normalmente y a veces en muchos casos la ayuda de terceras personas. También ortoprótesis, tratamientos de rehabilitación y servicios complementarios que no hubieran sido necesarios de no haber tenido el accidente. Bueno, pues eso, influye lo que es el grado de autonomía, influye cómo va a evolucionar la recuperación o no de esa persona, también influye el contexto familiar, las personas, los allegados, si esa persona trabaja, si hay viudas, si están en el paro, si no, hay muchos factores sociales que influyen. La realidad pone de manifiesto que la familia se constituye en el principal y muchas veces en el único recurso de estas personas que tienen un accidente y ella es la que sufre estas consecuencias. También, muchas veces, la familia pierde, sobre todo la familia nuclear, invierte todos sus ahorros en la recuperación de cuando hay un accidente de circulación en casa. Pues bueno, luego esto puede llevar lugar, puede crear pobreza social, o sea, puede haber una situación de vulnerabilidad que, bueno, si todo esto se estudia, se valora y se reclama como es su derecho, pues bueno, puede ayudar, ayudar mucho en estas situaciones. No sé ya, es como voy de tiempo para las preguntas, aún me falta tiempo. Vale, bueno, pues voy a seguir. Me habían dicho que tenía muy poquito tiempo y aún me queda un poquito más. La pregunta en estos momentos, hablando de las personas que se quedan con unas secuelas en las que cabe realizarse, es una constatación de los problemas. ¿Quién va a cuidar de él? También es valorable. ¿Quién cuida a la persona que cuida? ¿Quién cuida al cuidador? En este sentido, también es necesario afirmar que son los cuidadores también los que en la figura del allegado también se puede haber afectado y también se puede valorar y cuantificar. ¿Vale? El núcleo, a ver, en este momento, dentro del núcleo relacional surge el dilema de continuar con su estudio de vida o una transformación adaptada a las condiciones de lesionado. Es redundar todo el rato en el mismo. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la víctima de un accidente de circulación puede ser resarcida, no solamente la víctima, sino los allegados, las personas, los familiares. Si hay también las consecuencias a nivel, el ocio, el ocio del tiempo libre también se valora, también se cuantifica. Os voy a decir unas reflexiones previas. A los lesionados en accidentes de circulación se los considera víctima porque sufren una violencia que no se han merecido. Puede ser este, por ejemplo, el caso de un peatón que se ha arrollado por un coche en un paso de cebra o el caso de un coche alcanzado por otro que está distraído, el de un acompañante que va en coche conducido por un irresponsable, puede ser una persona que no ha cometido ni prudencia. En todos estos casos, quien sufre el impacto se considera como una víctima. Significa que no todo el que muere en la carretera es víctima. No lo es quien se ha declarado culpable, eso está claro. Pero la casuística es inabarcable. Podemos hacer una distinción formal entre quien causa culpablemente un accidente y quien es sujeto del mismo por ser causa. Otra cosa que quería comentaros es que ahora también hay en un plazo de tres meses, volviendo al principio del articulado, hay un plazo de tres meses, la compañía tiene que hacer la reclamación de los daños y ahí solicitar ya un peritaje se puede hacer. También que sepáis que hay un año para cuantificar, para hacer la reclamación de los daños. Yo por mí, si queréis, podemos pasar a las preguntas. Está abierto para preguntas, pero ¿qué tipo de formación específica se precisa? La formación, la de peritajes, la de perito, la de periciales, la de informes periciales. Tenemos bastantes profesionales en España con, bueno, bastantes. Yo podría mencionar cuatro o cinco y seguramente hay muchos sitios en los que se ofrece formación para peritajes. Yo diría que sin esa formación yo no me atrevería a hacer un peritaje porque a raíz del peritaje, en el resultado del peritaje, se puede ver afectadas las personas y tienes que hacerlo muy bien, tienes que hacerlo muy bien o intentarlo por lo menos. Por lo menos tener una muy buena formación y si tienes experiencia, mejor. Yo no sé si queréis alguna pregunta. Tenía previsto, pensé que me iba a llevar menos tiempo, más tiempo, pero a ver. Es frecuente que se solicite peritaje para esta cuestión. Es todavía demasiado innovadora. Sí, es todavía demasiado innovadora. Os voy a comentar un detalle para que veáis la importancia. Hay una persona que es bastante importante en este tema de la armación de la ciencia de circulación, un abogado que lleva 25 años en este tema a nivel de todo el territorio nacional y nos pusimos en contacto con él para que nos diera formación porque lo veíamos muy interesante. Y bueno, él no conocía, no conocía. Sabía que estábamos los trabajadores sociales, pero no sabía a quién. No quería ni entrevistarse con nosotros. Y le di mucho la vara por Facebook, cuando ya contestó y cuando ya vio lo que hacíamos, dice, dime cuándo y dónde quieres que os dé la charla. Porque me parece que vosotros tenéis mucha cabida dentro de este campo y que venís a cumplir justo una pata que nosotros la teníamos ahí sin completar. O sea, a nosotros nos pareció muy interesante. Y en Málaga nos dio una charla previo a un congreso que se hizo en la CEL. Pues bueno, estuvo él y vino hasta allí de propio y muy interesado. Nos pidió artículos para publicar. Unas compañeras publicaron un artículo en la revista Dispacoles. Y este tema él lo vio muy interesante. Y para mucha gente esta persona es, pues yo no sé si es una eminencia, no conozco tanto el terreno de los abogados en este tema, responsabilidad civil, pero es un referente. Y que él nos haya dicho eso, pues bueno, nos está animando a seguir formándonos y a seguir intentando dar a conocer la tarea que puede hacer un trabajador social baremando en los peritajes por accidentes de circulación. Voy a la siguiente pregunta. ¿Cómo te apuntas a la bolsa de peritajes? Mira, lo de la bolsa de peritajes es una cosa un poco... Es diferente. A ver, la bolsa de peritajes... En los colegios profesionales, cada colegio tiene una bolsa de peritajes. Entonces, estos peritajes de baremación, de accidentes de circulación, sí, pueden venir del juzgado, pero quienes llevan este tema, básicamente, muchos son las aseguradoras de responsabilidad civil. Pueden venir por parte del juzgado, pueden venir, pero yo creo que todavía no sé, desconozco si los jueces conocen mucho este tema o no, conocen la baremación, conocen la valoración que podemos hacer los trabajadores sociales en temas de accidentes de circulación. Estamos todavía un poco moviéndonos en este tema. Hay compañeros que están escribiendo. Ángel Luis Arricivita está escribiendo sobre este tema bastante, en tema de victimología. María Belén Manzanera, su blog también. Las compañeras de Veravitas también. Bueno, pues se está todavía escribiendo y profundizando en este tema. Y yo todavía no sé de ningún baremón que hayan pedido a los colegios para un peritaje por accidentes de circulación. Pero sí, sería un sitio donde tendrían que acudir. Si llaman, de los juzgados. Luego ya en los gabinetes privados que tenemos de trabajo social, pues ya cada uno un poco se busca la vida, ¿no? Con el cliente que pueda ser o que pueda... Pero sí, las bolsas de los peritajes, ¿cómo te apuntas? Llama a cada colegio, te diría, llama al colegio que te interese y consúltalo. Otra pregunta, Zulema. Tengo una muy buena formación, estupendo, pero creo que desde los diversos colectivos nos está apoyando a los que tenemos formación. Seamos lo que actuamos. No te entiendo bien. ¿Se va a luchar en este ámbito? En materia de accidentes de tráfico, también tendremos intrusismo laboral. Bueno, Zulema, por lo que comentaba antes, yo te puedo decir que he visto y hemos llevado incluso al Consejo General, hemos llevado pruebas de ello. Yo he visto periciales psicosociales firmados por psicólogos. No está bien, claro que no está bien. Pero bueno, eso tendrá que llevar a su cauce. Ahí tienen mucho los colegios que decir, los colegios profesionales, sobre todo de trabajo social. Y el Consejo también. Nosotros desde una asociación de trabajo social lo hemos llevado, desde los colegios también, pero no. La verdad es que la respuesta todavía no me he sonido. Sí está ocurriendo, es muy grave. Es muy grave porque hay valoraciones que se han hecho que van a determinar la vida de personas y creo que eso tendríamos que acabar con el intrusismo profesional. Esa es una batalla que desde muchos ámbitos estamos intentando combatir sin batalla ni nada. Simplemente no es más que cada profesional cumplamos con los principios básicos que tenemos en nuestro código deontológico. Yo no puedo ponerme en, si trabajo en una unidad, por ejemplo, de psiquiatría, yo no puedo decirle al psiquiatra, dale a esta persona algo que yo sepa que haya ido bien. Yo no soy médico, ni puedo hablar. Yo no me puedo especializar, ni puedo hablar nada del comportamiento de las personas. No puedo analizar eso. Yo no soy psicóloga, ni puedo hablar de las emociones. Yo puedo hablar del tema social. Entonces, también sí que claro que nos gustaría tener el respeto de quien no es especialista, que no se tocara ese tema, sino que se contara, que se colaborara. Nuestra labor tendría que ser de colaborar. Voy a la siguiente pregunta. Marcos Castel, considero que la pericial social es igual de importante que la pericial de Valdeumérica. Evidentemente, claro que lo es. Exactamente, Marcos. Es tan importante, no menos. No voy a decir que más, pero no menos. Porque si a una persona le valora la amputación de un miembro de cualquier parte del cuerpo, en ese momento la tiene valorada y ya está. Eso no va a ir a más. Pero, sin embargo, la repercusión que eso va a tener a lo largo de su vida sí que puede ser muy importante. Y eso sí que es marimable también. Y lo desconocemos. Fermín de Soria. ¿Los trabajadores sociales especializados en perites judiciales son privados o existen funcionarios públicos en esta especialidad? A ver, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses está en los juzgados a nivel de toda España. Y son las peritaciones que piden los jueces, abogados o juristas, pueden pedirla allí, al Instituto de Medicina Legal. Y eso es gratuito y público. Bueno, lo que pasa es que lo que ocurre, ya sabemos que tienen preferencia en los temas penales y los temas de violencia de género. Entonces, los temas que no son... Bueno, esto sí puede ser penal. Pero, bueno, pues hay lista de espera, vamos a decir. Y también se lleva desde el ámbito privado. Estamos ya bastantes peritos sociales privados que trabajamos en este tema. Se lleva desde lo público, como todo. Pero, bueno, todo es compatible, se puede escoger. Y luego, como decía el artículo 7 al principio, si recuerdas, hablaba de que el afectado puede solicitar de forma privada una paricial complementaria que considere necesaria. Entonces, que sepas que sí, que se hace desde el ámbito público. También nombra el articulado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y también se hace desde el ámbito privado. Eso ya es en cada caso particular. Pues tiene que haber, evidentemente, un abogado que lleve todo este tema. Y ya se estudia la caso y se valora. Eso ya es la decisión de cada uno. Ana María, ¿puede contratar un particular, un trabajador social, para hacerle un peritaje de su accidente, sobre todo para apoyar los periciales de otros profesionales ante un juicio de accidente de tráfico? Evidentemente, claro que sí, de eso se trata. Nosotros, los trabajadores sociales, ¿dónde tenemos que ofrecernos en las compañías aseguradoras o en los abogados? ¿A dónde? Pues mira, yo te diré que cuando realmente profundizas en este campo y estudias y conoces, te tienes que rodear de profesionales que están trabajando el tema, como son abogados que trabajan la responsabilidad civil, las aseguradoras, los colegios. Y según vas indagando, tú vas viendo con quién tienes que promocionarte a nivel privado. Y eso es un punto que hay que descubrirlo de manera que se va avanzando y especializando. No hay un sitio, y tampoco a mí me gusta decir, mira, ves aquí, que te van a contratar. No, porque eso forma parte de la especialización. Cuando un profesional se especializa en una materia, sabe dónde tiene que ir, sabe quién le va a reportar clientes, sabe cómo venderse. Es un poquito lo que llevamos haciendo unos cuantos profesionales en este sentido desde hace un tiempo, intentar hacernos oír, intentar hacer oír nuestro trabajo, lo podremos hacer mejor o peor, pero sí que queremos abrir un campo donde se vea que hay un campo de estudio y de trabajo y de intervención y en consecuencia también de conseguir el bienestar social de la población, que también viene en nuestro código identológico, pues bueno, esa es parte de nuestra tarea. María José, ¿se tiene conocimiento del volumen de colaboración de trabajadores sociales en este tipo de periciales sociales? No, no. Podemos saber, podemos saber que sí que se hacen bastantes, pero yo te podría, con los dedos de las dos manos, yo creo que me sobraría para ver quienes se dedican a eso. Bueno, seguramente hay muchísimos más. Yo, evidentemente, no tenemos conocimiento de todos. Pero bueno, haciéndolo de forma legal y por legal hablo, he tenido una compatibilidad con quien trabaja en la administración pública, por legal hablo quien cumple toda la normativa de protección de datos, aparte de estar inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, tener su documento de seguridad, y soy un poco pesada con eso, pero me parece importante el tener respeto a las personas. Quien cumple con toda la normativa, seguramente habrá más de los que conozca, pero hay mucha gente, pero bueno, no tantos como debiera. Más preguntas. El problema es que se sirven de los informes sociales, exactamente, exactamente, que sepáis que los informes sociales de los servicios sociales son eso, informes sociales. Un pericial, para hacer un pericial no se puede conocer ni a la persona ni haber trabajado con ella, no se puede haber intervenido. En un informe social tú lo haces en base a la información que tienes de haber intervenido con esa persona o familia. En un pericial no, tienes que ser neutral, no tienes que estar contaminado por nada de la información de esa familia. Cuando vas a un juicio, a una vista, lo primero que te pregunta el juez es si conoces de algo a esa persona. Y si la conoces, ya no sirve, ya no sirve ese peritaje. Y los jueces se valen de los informes sociales, cuando en realidad son eso, informes sociales, no son periciales. Entonces, con un informe social tú vas como testigo perito, no vas como perito a la vista. Es diferente, hay que buscar bien, hay que diferenciar bien ese matiz. Entonces, no, no es lo mismo y no vale. El informe social va a valorar la situación social de ese momento concreto. No es un pericial que va a valorar el antes, el ahora y el después. No, no, es diferente. Beatriz, muy buenos días, muy buenos días. Elena, en los institutos de medicina legal los particulares piden valoraciones médicas. Creo que pueden pedir también valoraciones sociales. También, sí, creo que también. Fermín de Soria, el problema es que se sirven de los informes sociales. me pierdo. Vale, sí. ¿Crees que se podrían? ¿Podrían también valoraciones sociales? otra más. Estos informes son analizados conjuntamente con las otras disciplinas para llegar a un peritaje integral. Bueno, yo te puedo decir que he hecho peritajes psicosociales. Con compañeras psicólogas hemos valorado, la psicóloga ha pasado sus escalas y ha valorado los aspectos emocionales, los aspectos de comportamiento y se han complementado con los míos sociales. sí, claro, una valoración psicológica también afecta, desde luego, y mucho en tema de valemación de accidentes de circulación y la social, pues bueno, pues también se pueden complementar, puede ir sola. Yo, quien se ha interesado en el tema, de verdad, le rogaría que se especializara, se informara. La lectura de la ley, aunque parezca muy farragosa, no lo es, tiene mucho de social y bueno, nos toca a nosotros poner nuestro granito de arena en informarnos e informar a nuestro entorno. Bueno, creo que se me termina el tiempo, no sé si hay alguna pregunta más y si no, yo ya me despido para, nos emplazaremos a otra siguiente cita porque es un tema que estamos empezando a abordarlo y es muy interesante. Muchas gracias a todos por escuchar. Un saludo, buenas tardes.